Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo líderes rcnradio arroba gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido no a un líder individual, sino a una excelente manifestación de liderazgo colectivo. Los 11.671.000 colombianos que participamos en la consulta anticorrupción. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata del doctor Bernardo Toro, director de la Fundación Avina en Colombia, integrante del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible. Fue además presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía, presidente del Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial, decano académico de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana. Estudió filosofía en la Universidad San Buenaventura. Bienvenido, doctor Bernardo, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a usted, Mauricio, por esta noche. Doctor Toro, ¿qué hace la Fundación Avina? La Fundación Avina fue fundada hace 23 años, 24 años. Fue fundada por un filántropo suizo que estaba en el sur de América, por allá en un paseo con su familia y oyó hablar a un señor de cambio climático y este tipo de cosas hace más de 20 años. Entonces él le dijo, venga, usted sabe generar transformaciones sociales en puntos muy importantes, pero usted no sabe hacer dinero. Yo sé hacer dinero, pero no sé hacer lo que usted hace. ¿Por qué no buscamos combinar la fuerza empresarial con la fuerza social para generar transformaciones sociales respecto a la sostenibilidad del planeta y de la sociedad? La idea de él es, hace más de 20 años, él fue uno de los que trató de desarrollar bien Río 92 y donde la pregunta es, ¿el planeta está en riesgo? ¿Tenemos que hacer algo? Y todavía tenemos tiempo de hacer algo. Muy bien. Y a raíz de eso decidió fundar Avina porque él calculaba que en 12 o 13 años la sociedad se iba a dar cuenta y todos los millones de personas del planeta nos íbamos a poner a cuidar la casa, la única casa que tenemos. Hoy sabemos que eso no es así. Después en un río más 20, en el 12, la conclusión es, el planeta ya no es sostenible en sus temperaturas y en su estado original. Vamos mal. Vamos mal y ahora nos toca ese problema de la adaptación. ¿Cómo? Como especie nos vamos a adaptar. Entonces Avina trabaja en esa dirección, pero Avina sabe que ya no puede hacer el cambio. O sea... Es con la gente. La que hace el cambio es la gente. Entonces lo que Avina trata es de mirar oportunidades de cambio, ver cómo tratar que esas oportunidades de cambio se conviertan en promesas de valor. Porque, por ejemplo, usted puede tener una gran oportunidad para algo, pero si no convierte esa oportunidad en una promesa de valor, la pierde. Yo pongo un ejemplo muy obvio. Si alguien tiene muy buen oído y muy buena voz, eso es una oportunidad. ¿Potencial? Potencial. Pero si no la convierte en una promesa de valor, en que quiere ser un cantante de rock o un cantante de ópera y hace la tarea, pues perdió la oportunidad a pesar de tenerla ahí en la mano. Entonces nosotros lo que hacemos es mirar oportunidades de cambio en América Latina. Porque nosotros trabajamos a nivel de América Latina, no por países, ¿sí? Digamos, Colombia es una unidad dentro de proyectos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque, ahora sigo adelante, ¿por qué esta razón? Porque ningún cambio importante de sostenibilidad de la sociedad del planeta se puede hacer por país. Sí, de manera aislada. No se puede. Tiene que ser coordinado. Tenemos aprendido. Planeta es de todos. O pongámoslo más barato. O en América Latina, aprendemos a trabajar como continente o en muchas cosas no somos viables, ¿sí? Somos la tercera parte de la reserva de agua dulce del mundo, pero entre todos. Brasil, por ejemplo, dice que tiene mucha agua, pero el agua de Brasil viene de Colombia, Ecuador y Perú. Sistemas integrados. O sea, o nos unimos o nos hundimos. O nos hundimos. Y esta es la gran reserva del planeta en el futuro. El pulmón. El pulmón no solamente... No, mire, haga este análisis, Mauricio. De Norteamérica a Sudamérica son 42 millones de kilómetros cuadrados, más o menos. Sí. Y en esos 42 millones no alcanza... No llegamos a ser mil millones de habitantes. Somos unos 960 millones de habitantes. En 42 millones de kilómetros. China tiene 1.300 millones de kilómetros en 9 millones y tanto. Pero de esos 9 millones, 400 que tiene China, más o menos, solamente el 33% es habitable. Pero lo demás es el desierto de Gobi y el Himalaya. Y los Himalayas. O sea, los 1.300 millones de chinos viven en más o menos en 3 millones 300 mil kilómetros. África se está desertificando. El Pacífico Sur va, a medida que sube el mar, va a generar grandes migraciones. Las migraciones van a ser el gran fenómeno de los próximos 20, 30 años. El mundo se va a recomponer y tenemos que... Un problema económico, social... Colombia ahorita se está dando cuenta. O aprendemos hospitalidad, ¿sí? Y solidaridad. Y solidaridad. Hermandad. Y poner comida en la mesa para todos. O sea, o nos vamos a matar entre todos, ¿sí? Ese problema nos lleva a una idea y es cómo manejamos los problemas como continente o por lo menos como región. Entonces, por eso Avina tiene sedes en 20 países. No somos un equipo muy grande, pero para continuar lo que le está diciendo. Entonces, miramos cómo trabajamos. Miramos oportunidades de cambio. Hacemos un gran esfuerzo por convertir esa oportunidad de cambio en una promesa de valor. ¿Qué es una promesa de valor? Una propuesta en la cual la gente quiera arriesgar. Prestigio, plata, tiempo, institucionalidad. Porque está persiguiendo un propósito, un objetivo noble. Colectivo. Entonces, pero no basta que el objetivo sea... Hay que tratar que esa promesa de valor tenga capital social. Por supuesto. Para que sea duradera y sostenible. Y después de que ese conjunto de instituciones y personas sean capaces, entre ellos, de ser una agenda colectiva de trabajo. Ahí empieza el cambio. Sí, está muy clara la filosofía y me gusta muchísimo. Pero en términos concretos, ¿cómo se aterriza a la práctica ese objetivo? ¿Cómo se materializa? ¿Cuáles son los programas... Hacemos su casa en Colombia, que es más. Sí. Avina decide participar en el proceso colombiano de cómo contribuir a la paz antes de la negociación. Sí. Muy bien. Entonces, la pregunta es, la mesa de La Habana se volvió una oportunidad para entender las cosas de otra manera. Pero nosotros decimos, bueno, la paz no la construye nadie en particular. La paz se construye en la vida cotidiana. A mí me preguntan, ¿qué es la paz? Le digo, es cuando usted va a un pueblo y todo el mundo come helados, barmisa, charla, consigue novia, etcétera. Eso es paz. O sea... Es poder pescar de noche, como decía el maestro. Como decía el maestro Chandía. O sea, es cotidianidad normal. Vivir tranquilo. Vivir con lo que uno quiere hacer todo. Porque la única sociedad que existe es la cotidianidad. O sea, y si las cosas no ocurren diariamente en los espacios de cotidianidad, nunca ocurren. Tiene toda la razón. O sea, la salud ocurre si todos los días la gente se lava las manos, se lava los dientes, se baña, etcétera. Entonces, hay salud en un país. No porque haya grandes saludos, ni grandes laboratorios, ni grandes leyes. Si no está en la cotidianidad, lo mismo que la nutrición, que la educación, que el trabajo, que la verdad, que la lealtad, que la... Justicia. Todo. La competitividad. Solo en la cotidianidad ocurren las cosas. Muy buen punto. Sí. Y crear ese hábito, esa costumbre. Claro. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Entonces, nos pusimos a pensar, ¿dónde ponemos el esfuerzo? No somos capaces de inventarnos nada que sea transformal. Pero nos pusimos a mirar que hay gente que se ha organizado hace tiempos en la base obligando a hacer cosas. La Red Pro de Paz. Entonces, nos pusimos a examinar la Red Pro de Paz. Dijimos, estos son 26 iniciativas que tienen gente concreta en la realidad. Pero nosotros no vamos a inventar la realidad. Nos pusimos a hablar con ellos y ellos venían haciendo un plan estratégico con unos propósitos nacionales. Y les dijimos, nosotros queremos apoyarlos o participar con ustedes en estos dos objetivos. En fortalecer las entidades facilitadoras en los territorios y en desarrollar las escuelas de desarrollo y paz. Con conocimientos. Con todo, con relaciones, con dinero, con todo. Pero los objetivos eran de la gente, no eran de Avina. Pero me parece muy bien, porque se trata, es de apoyarlo ya existente y no reinventar la rueda. No, Mauricio, lo que pasa es que muchas de las organizaciones sociales podemos cometer el error de creer que nuestros objetivos son importantes. Y son los únicos, valiosos. Sí, entonces llegamos a muchas comunidades a poner objetivos de nosotros. Y generalmente esos objetivos no son de nosotros, son objetivos que le gustan al financiador. Entonces hacemos esos objetivos para que el financiador no siga financiando a nosotros. Si le sirve a la gente o no, eso es otro problema. Muchas veces usted encuentra zonas donde hay 10, 20 entidades trabajando por sus objetivos, aún más peleando entre ellos porque quieren que su objetivo prevalezca para su financiador. Pero a las 20 no le estamos preguntando a la comunidad, bueno, esto que estamos haciendo tiene sentido para ustedes. La experiencia mía es que siempre que uno hace esa pregunta la gente le dice no, lo que habría que hacer es esto. Entonces Avina aparte del supuesto que la gente, Avina no sabe en qué consiste el cambio. Nadie sabe además porque no existe una teoría general de la realidad que nos permita decir el cambio consiste en esto o en aquello. Pero lo que sí sabemos es que la gente organizada sabe qué cambio quiere y generalmente es muy acertada en eso. Entonces nosotros tratamos de mirar eso. Entonces lo que hicimos en Colombia es en esta oportunidad de cambio ver los objetivos que la gente tenía y apoyar dos cosas que nosotros podíamos apoyar. Por ejemplo, en otras cosas a nivel más grande, en agua. Lo que le decía, América Latina tiene el 32% del agua dulce del mundo. Eso no lo tiene nadie. Es nuestra principal riqueza. Colombia tiene 23 mil kilómetros de ríos navegables y no tenemos el ministerio de ríos. ¿Por qué prosperó el narcotráfico? Porque nadie protegió los ríos. Entonces somos un país en agua y mucha gente no tiene acceso al agua. Eso pasa en toda América Latina. Hay más o menos unos 60 y 70 millones de personas en este momento que no tienen acceso al agua viviendo dentro del agua. Entonces uno de los grandes desafíos de Avina es cómo generamos acceso al agua para los sectores vulnerables, para los sectores pobres. Estamos con el doctor Bernardo Toro, director de la Fundación Avina en Colombia. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el director de la Fundación Avina, Bernardo Toro. Doctor Bernardo, me parece muy interesante, fascinante lo que nos cuenta acerca de la metodología con la que ustedes ayudan a las comunidades a convertir en realidad sus objetivos, sus deseos de cambio y no a imponer un modelo definido en algún otro lugar para tratar de cambiar la conducta, el comportamiento. Trabajan con la gente. Pero ustedes son expertos en herramientas, instrumentos, métodos. No, nosotros no trabajamos con la gente directamente, generalmente. Nuestro gran know-how es generar procesos colaborativos. Por eso, pero con organizaciones que agrupan a personas que están ahí en la comunidad. Pero el know-how, y allá va mi pregunta, el conocimiento específico, valioso de ustedes es su experticia en procesos, en organizaciones, en métodos. Yo creo que una experticia que tiene mucha vida en todos nuestros jóvenes y nuestros trabajadores son formados con visión latinoamericana, es que sean capaces de pensar América Latina como un solo territorio. Muy bien. Sí, que se olviden de las nacionalidades. Porque ese es el que tienen las oportunidades. Entonces, tenemos cierta capacidad de mirar esas oportunidades, pero eso no es suficiente. Como les decía antes, tenemos, y en eso gastamos mucho esfuerzo, en convertir una oportunidad en una promesa de valor. A ver, ¿cómo se hace ese proceso? Voy a poner un ejemplo grande. Sí, por favor. Avina ha trabajado muchos años sobre el Amazonas. Cuando comienzan todos estos problemas del cambio climático de todo el mundo, piensa en el pulmón del mundo del Amazonas. Sí, eso es muy lindo, pero el Amazonas tiene un problema. Que el Amazonas es un solo bioma, que está distribuido en 10 países. El Amazonas tiene 6.400.000 kilómetros cuadrados. Ese bioma es una mata. Imagínese una matera colocada en el continente que tiene una biología absolutamente propia. El Amazonas no existía hace millón y medio de años. Eso nació ahí con una característica propia de autosostenibilidad, de evolución y todo. 10 países forman parte del Amazonas. Y cada uno cree que el Amazonas que hay en su país es el Amazonas. Y que son dueños del Amazonas. No, que sí. Que lo que él va a hacer ahí va a afectar al Amazonas. Y se le olvida que es como... Pedacito. Que el Amazonas tiene un brazo en un país, una pierna en otro país, la cabeza en otro país y fuera un solo cuerpo. Y el Amazonas realmente desconoce fronteras. Eso es una ficción... Una ficción absoluta. ...política nuestra. Entonces, para el futuro del planeta y de América Latina, o logramos que la sociedad, que los 10 países entiendan que el Amazonas es un solo bioma, o esto se va a perder. Entonces, comenzamos con la tarea primero de reunir la gente de los países que trabajan sobre el Amazonas y que aceptaran que su Amazonas es un pedacito. Y que hay un solo Amazonas. Y entre todos, la primera tarea fue hacer un mapa del Amazonas, del territorio, del bioma. Ese mapa lo promovió y lo desarrolló Avina junto, pero eso hubo que hacer. Poner de acuerdo la fotogrametría de los países, porque todo era información de seguridad de Estado. Cada uno con su pedacito. Cada investigador tenía sus investigaciones guardadas. O sea, juntar las fotografías, juntar la información de comunidades, de minería, de ríos, de agua, de vientos, de erosión, de tala, de todos, entre todos, para hacer un solo mapa y comenzar a pensar en el Amazonas como un bien de América Latina para la humanidad. Esa era la promesa de valor. O sea, el trabajo tiene que ver mucho con... Crear procesos colaborativos. Sensibilidad, capacitación. Ahora, eso vale mucho dinero. Nosotros solo no éramos capaces de hacer eso. Entonces, se unió Bill Gates a eso, se unió Skoll a hacer eso, se unió 3M a hacer eso. Porque es un proyecto de millones de dólares. Y de mucho tiempo. Y de mucho tiempo. Y de poner gente de acuerdo, ministerios, investigadores, expertos, historiadores, antropólogos, etc. Hoy existe eso. Eso ya es un patrimonio que lo manejan unas entidades brasileras, porque ahí está en la mayor parte del Amazonas. Pero entonces lo que hicimos fue ver la oportunidad, convertirla en una promesa de valor, juntar todo el capital social necesario y que la gente hiciera la transformación. Eso vale para lo que le contaba de la paz o para lo que vale del agua o para lo que sea. Sí, quiero profundizar en su experiencia con el proceso de paz, porque si bien es cierto que el país ha dado un paso gigantesco, también reconocemos todos que nos falta lo más importante, convertir en realidad esa paz, que se vuelva, como dice usted, una conducta cotidiana y no simplemente una negociación, un acuerdo. No, lo que hicimos fue negociar la guerra. Una de las cosas inteligentes que hubo en la negociación es entender que la guerra es un problema de guerreros y que los guerreros son los que terminan las guerras, que no hay una causa objetiva para continuar una guerra. Es una decisión de guerreros, terminamos la guerra y esa era la idea. Pero terminar la guerra no significa que usted ha hecho que la vida esté paz, porque la paz es una construcción cotidiana. Correcto. Que implica muchas cosas que nosotros necesitamos entender. Y lo más importante es podernos ver como personas humanas. Reconocer al otro, respetar sus diferencias, aceptar con tolerancia la pluralidad de pensamientos y de conductas, siempre y cuando exista. A ver, el principal problema es que todos somos observadores diferentes de la realidad. Que nadie puede decir, yo veo la verdad. Lo único que puede decir es, yo veo lo que veo, digo lo que digo y oigo lo que oigo. Y puedo compartir con usted, como estamos ahora, diciendo, veo lo que veo, digo lo que digo y oigo lo que oigo. Y en ese compartir vamos construyendo los bienes colectivos, las formas de visión colectiva. Si no aprendemos a conversar, si partimos de entrada en que yo tengo la razón y usted está equivocado, y que mi forma de ver el mundo sí es la verdadera, voy a generar siempre la violencia. Un principio en teoría del lenguaje es, cualquier persona que crea que tiene la verdad, está generando la violencia en potencia. Porque el que cree que tiene la verdad va a tratar de imponerla, va a tratar de coaccionarla, va a tratar de seducirla o va a tratar de matarla por tener la verdad. En cambio, si aceptamos de que yo soy una persona más que ve la realidad de una forma especial y la puedo compartir con otro que la ve de otra manera, podemos llegar inclusive a aceptar donde hemos cometido los errores. Claro, pero entonces, ¿cómo lograr esa aceptación de que yo no soy el poseedor de la verdad revelada? ¿Cómo abrirle la mente, el corazón, el espíritu a la gente para que considere otras verdades? Para que contribuya su versión de la verdad, pero también registre esos otros matices. Eso es una competencia como hablar un idioma, ¿sí? Y eso se hace a través de la educación. A través de la educación, pero comenzando, por ejemplo, ¿cómo se hace en la casa? Sí, de la conducta cotidiana, de nuevo, otra vez. Comiendo juntos, viajando juntos, llorando juntos, hablando juntos, en la mesa. Y dice, ¿usted qué hizo hoy? ¿Qué lo tiene aburrido? El papá, hoy me echaron del trabajo y tengo estos problemas. O sea, mirando el mundo desde la perspectiva y que cada uno... Eso además genera vínculos, y el vínculo es el mayor remedio contra la violencia. Gran parte de nosotros que somos violentos es porque tenemos muy poco vínculo emocional. Nuestras familias tienen muchos problemas por la misma violencia, ¿sí? En la calle, por ejemplo, nosotros tenemos problemas que estamos educando a los niños para que tengan miedo en la calle. Cuando usted educa a los hijos para miedo en la calle, lo que está formando son niños desconfiados. Aislados. Que no reconocen al extraño. Entonces, el extraño siempre es sospechoso. Es un riesgo. Es una amenaza. Y esto en un momento de migración es gravísimo. Claro. Gravísimo. Todo extraño es un riesgo. ¿Quién sabe qué querrá? Entonces, no enseñamos cortesía, no enseñamos diálogo, no enseñamos... La cortesía y la urbanidad es un instrumento que el ser humano inventó para acercarse al otro sin ofenderlo y sin conocerlo. ¿Sí? Buenos días, señor. Yo me llamo Julán. Pero todo ese tipo de cosas nosotros no la estamos usando. Y lo más importante es lo siguiente, Mauricio. Desarrollar un sistema educativo de trabajo cooperativo en grupo. Los niños que son educados en modelos pedagógicos de trabajo cooperativo en grupo son niños que saben valorar la diferencia, que saben reconocer la diversidad como una ventaja, que saben cambiar de opinión porque otro tiene mejores argumentos, y sobre todo una cosa, que no buscan tener razón, sino acertar. El trabajo cooperativo en lugar de esa obsesión con lo competitivo también, de que yo gano y los demás pierden, yo soy el mejor. Pasar de lo que llama un profesor de la Javeriana, Jaime Parra, pasar de la inteligencia guerrera a la inteligencia altruista, que es yo necesito del otro. O sea, por eso hoy los líderes se caracterizan porque saben pedir ayuda o saben dar ayuda. Esa es la cualidad más importante hoy en una sociedad compleja. saber pedir ayuda y saber dar ayuda, porque solamente mediante ese sistema se crean redes de confianza, redes de apoyo, redes de cambio. Muy interesante todo lo que nos cuenta. ¿Es usted optimista, pesimista frente a lo que tiene el país como reto, como desafío en los próximos años de pasar la página de la guerra y construir esa sociedad en paz, en armonía, respetuosa, tolerante, sensible, solidaria? ¿Es usted pesimista o es usted optimista? Yo le puedo decir esto. Yo no creo que ningún tiempo pasado fue mejor. Yo soy hijo de unos campesinos. Mi mamá hacía comida para los trabajadores. Mi papá dirigía, era como el agregado de una finca. De ahí salimos por la violencia. Yo soy del Quindío. Conocibimos el problema del desplazamiento, lo conocimos de niños y por cosas de la vida se pudo estudiar y sería muy largo. Y yo no cambiaría ningún presente por ningún pasado. Muy bien. ¿Sí? Después fui el presidente del Movimiento Viva la Ciudadanía, el de la Constitución y la Constituyente. Y yo conozco el país antes del 91 y después del 91. Son dos países. ¿Sí? Yo soy totalmente optimista. A pesar de los altibajos, a pesar... Colombia siempre ha ido mejor. Claro que sí. Y estamos mucho mejor que hace 30 o 40 años. Muchísimo mejor. Y la acumulación de capital, la acumulación de conocimiento. Lo que pasa es que ahora, como le pasa a uno, como cuando se pone a estudiar cualquier cosa, que su frontera de ignorancia crece. Mientras más ha visto problemas, su nivel de ignorancia aumenta de una manera geométrica. Nosotros hoy estamos mejor que antes. Como me decía un brasileiro hace poco, pues yo ya fui mucho por América Latina y me decía, Colombia y Brasil tienen los mismos problemas. La diferencia es que los colombianos lo saben. Sí, nosotros brasileños somos conscientes. A veces se nos va la mano en el escepticismo, en el látigo, en el escepticismo, en el pesimismo. Sí. Pero cuando uno mira los hechos, la evidencia es contundente. Colombia es uno de los países que más ha progresado en América Latina y en el mundo en desarrollo. No, póngalo nomás en radio. Colombia no tiene rival en radio. O sea, el nivel de la comunicación real de Colombia es incomparable con cualquier otro país. Y así en muchos otros frentes. Sí. Pues muchas gracias, doctor Bernardo. Bernardo Toro, director de la Fundación Avina en Colombia. Muchas gracias por compartir sus muy interesantes y valiosos conceptos, experiencias, ideas, suerte y éxitos con el desarrollo de sus futuros proyectos. Muchas gracias, Mauricio. Fue un placer. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el Consejo del Día para Líderes. El de hoy es de Warren Benes, el gran experto en liderazgo. Y dice así, Las organizaciones decadentes tienen exceso de gerencia y déficit de liderazgo. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8 y 30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.